¿Qué onda muchachos? Aquí con un nuevo video donde remontamos y ganamos a unas ratas con 500 estrellas Bueno, ahí les dejo el video Pequeño pero pequeñísimo paréntesis, el video está grabado sin audio de voz Así que el video solo va a estar con música y con el propio audio del juego, ¿verdad? Pero espero que dejen su like, me retiro, bye ¡Primera sangre! Los niños necesitan un héroe But it's too late now I remember you and me And how can this be? El enemigo a la vista El enemigo a la vista Couldn't stop by Yeah No El asesino todo bien Drive it so far El asesino todo bien You'd show me your wand Let down our guards Think with our hearts Stare at the stars We would never apart Drink into you Qué fácil Out in the sun Or pain when it's gone Took you to prom Dance to our song Dance all night long Till the lights come on Pin the sc boy Venture Despues Parece Range El enemigo Losgh Susjec Pacit Tak Ywards Tram Deесть Des静 Maravillosa jugada Estamos de acuerdo Que si me hubiera arrochado Me hubiera matado Preferiría colar al otro manco de su amigo Porque es lo que me gusta Pero estamos de acuerdo que me moría Me mataba Eso si es The Gunsters The Gunsters ¿Dónde está tu honor, basura? ¿Eres una completa vergüenza? No te mereces el respeto de nada Marica 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 And how jealous We could be And the new one like this Next And how jealous We could be Late nights Long fights Enemigo a la cosa Asesinato, Doblin Sex Fearless We would be Fearless We would rest Time to die We'd love to waste time Whiskey and wine We'd be in all night Asleep by your side Finally alive We would just drive Never arrive Our journey was live Staying out late Testing our fate Running away We live for today Young and so bold Never get old Screw what we're told We can't be controlled Asesinato, Triple Buen trabajo Dic-tac-toe In your head It's too late now I remember you and me It's how kill is we It's too late now I remember everything Primera sangre Primera sangre Primera sangre What are you doing? Lo sé 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 Ahora qué Ahora qué Ahorita tienes que suscribirte Dejar tu like Y compartir el video Porfa Porfa Así de compas Para A ver si logramos llegar a los 500 followers Y bueno, espero les haya gustado el video Y bueno Que ganada tan cardíaca 500 estrellas